Azalea, se fue increíble. Azalea, ¿qué tal si tomamos fotos? Podemos publicarla. Genial. Genial. Azalea, ¿qué tal si tomamos fotos? Todo luce genial. Como yo quería. Ven. Tía Zelda, debes conocer a Azalea, ¿verdad? Eh, sí. Azalea, es la novia de Volkan. ¿Es la novia de Volkan? Así es. Oh, esto es... ¿Cuándo pasó eso? Volkan nos ha estado ocultando a su secreta novia durante todo este tiempo. Acabo de conocerla. Por cierto, creo que Azalea es la hija de su cocinera. ¿No es así? Sí, así es. Volkan... Debió haberla conocido en su casa. Volkan, ¿por qué no nos lo dices? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué tal? ¿Ciolo? ¡Ciolo! 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 ¡Suscríbete! No está con él. Es mi novia. ¡Suscríbete! No son nada. Ella es mi novia. ¿Cómo es posible? Por favor, dime que esto no es cierto. Esto no puede ser verdad. Esta es exactamente la verdad, mamá. Estamos juntos y realmente nos amamos. Burak, este no es ni el momento ni el lugar. Te pido que no hagas esto. No es así como quería que fuera, papá. Pero Chala está tan llena de odio que no le importa nada, ni siquiera la felicidad de su madre. Tú no tienes nada que hacer aquí. Ashley, será mejor que te vayas ahora mismo y dejes en paz a mi hijo Burak en este instante. Zelda, por favor, cálmate. Están llegando los invitados. No hagas una escena, por favor. No te preocupes, mamá. Ya nos vamos. Burak, ¿a dónde crees que vas? Burak, Burak, Nihat, ¿puedes hacer algo? ¿Y qué esperas que haga? La ceremonia está a punto de comenzar. Te ruego que por favor te calmes. Estás tan relajado, Nihat. No puedo creer lo tranquilo que estás. Eres increíble. No estoy relajado. Trato de mantener la compostura. No quiero que hagamos una escena justo en el día especial de mi hermano, ¿ok? Bien, los invitados están por llegar. Ahora te lo ruego, acompáñame. Nihat, ¿de verdad? Nihat. Hermano, ¿qué significa todo esto? Ashley, Burak, ¿me puedes explicar? Eda, ya te explicaré, ¿ok? Nadie parece ser sincero conmigo y decirme las cosas. Pero cuando se trata de ustedes, hay que decirles todo. Eda, ya déjalo. Hablaremos más tarde. Burak, ¿qué hiciste? No pude callarme más, Ashley. No puedo más. ¡Suficiente! Debimos haberlo dicho hace mucho tiempo. Y dime qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ahora qué va a pasar? No lo sé. Mamá no tiene la más mínima idea. Hablaremos con ella también. Se lo contaremos todo. Y ella lo aceptará. No tengo duda alguna. ¿De acuerdo? Ashley, Burak tiene razón. En algún momento tu mamá se iba a enterar. Ashley, confía en mí. Te juro que vamos a superar esto. ¿Está bien? Mamá va a matarme. Ashley, puedo ir contigo y servirte de apoyo. Esto es entre mamá y yo, Gonja. Primero déjame llevarte a casa. Ni hablar, Burak. Tranquilo. Yo puedo irme sola a casa. Tú solo habla con ella tan pronto como puedas. Y por favor háblame en cuanto puedas, ¿sí? Señor Burak. ¿Qué sucedió? Shala volvió a jugarnos sucio. Tuvimos que revelarles a todos nuestra relación. Nos vamos a casa para explicarle a la señora Emel. Cielos. Estoy seguro de que su mamá va a echar a Ashley y a la señora Emel. ¿Qué harán para evitarlo? No lo sabemos, Halil. Lo vamos a superar. Que tengan suerte. Cilio. Cilio. Sí, dime, Halil. Su corazón. Su Kran, sucedió algo terrible. El señor Burak reveló la relación a su familia. ¿Qué? No puedo creerlo. Están camino a casa. Le contarán todo a la señora Emel. Sukran, por favor, quédate con ella. Necesitará que estés. Está bien. Está bien, Halil, no te preocupes. ¡Ay, por Dios, qué tragedia! ¡Oh, Asli! ¡Oh, Asli! ¡Oh, oh! Sukran, te acabas de ir. Olvidaste algo. Eh, cambié de opinión. No hay nadie en la casa. Pensé que podríamos charlar. ¿Te gustaría tomar un café o un té? Claro. ¿Tienes algún problema o algo? No. No, está todo bien. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Y en la salud durante el resto de sus vidas? Acepto. ¿Usted, Sinan Mazharov, ¿acepta tomar como esposa a El Chintekcian en los buenos y malos tiempos, en la enfermedad y la salud durante toda la vida? ¿Acepto? ¿Confirma haber sido testigo de esto? Confirmo. Ahora los declaro marido y mujer. Felicidad para toda su vida. ¡Gracias! 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 Amor, estaré a tu lado pase lo que pase. Nunca voy a dejarte sola. Vamos a afrontar todos los retos. Seremos felices, ya verás. Créeme, te amo mucho. Yo también te amo, Burak. Me imagino que es difícil, pero ya no podemos huir de esto, ¿bueno? Sí, lo sé. De acuerdo. ¿Estás lista? Estoy lista. Estoy lista. Los bendigo. Les deseo toda una vida de felicidad. Muchas gracias. ¿Te encuentras bien, querida? Ay, tengo un terrible dolor de cabeza. No es nada importante. Está bien. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Deseo que siempre sean felices. Cariño. Gracias. ¿Papá? Felicidades. Gracias, hijo. A Burak no lo he visto. Ya debe estar cerca. Estará aquí pronto. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo en este momento. Te amo, hija. Yo también te amo a ti, papá. Felicitaciones, mamá. Gracias, hija. Felicitaciones. Te lo agradezco, Chala. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Ya volviste. Mamá. Esto es urgente. Necesito hablar contigo. No. Ay, Nihat. Ya no puedo esperar más tiempo. Me siento mal. Zelda. Nosotros somos los anfitriones. No podemos dejar solos a Sinan y el China ahora. Este es su día más feliz. Te lo pido. Tienes razón, pero ¿qué puedo hacer? Me estoy volviendo loca, Nihat. Te pido un poco más de paciencia. Por favor. Yo sé que puedes. Chala, ¿sucede algún problema? Burak no está aquí y Zelda tiene una cara terrible. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Burak no quiere respirar el mismo aire que yo respiro. Zelda seguro está molesta por eso. Aparte de eso, todo está bien. Pues a mí no me parece que sea solo eso. Oh, mira, mi amigo está aquí. Déjame saludarlo. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué pasó? Burak les confesó a todo su amor por otra mujer. ¿Ese era tu verdadero plan? No, para nada. No es así. Dime, ¿qué sucedió? Lamento mucho haberte ocultado todo. Pero no pude evitarlo. Traté de mantenerme alejada de todo esto, pero no funcionó. Mamá. Burak y yo somos pareja. Señor Emel, le aseguro que estoy muy enamorado de su hija. Lamentamos haberlo mantenido en secreto hasta ahora. De verdad lo sentimos. Señor Burak ¿Podría darnos un minuto para hablar? Bueno, la verdad no me esperaba que fuera tan valiente Lo fue Gani, tu idea inútil no sirvió de nada Al contrario, ahora todo está peor Si Burak pudo ser capaz de dar semejante paso es porque jamás va a dejar a Asli Creo que en parte lo hizo para no darle el gusto a Volkan Debe haberse dejado llevar Pero oye, esto puede ser bueno, queda mucho por lo que luchar No te preocupes, Asli recuperará el sentido cuando las echen de esa casa Estoy muy feliz por eso Pero la cosa es que ahora no tenemos nada que usar contra ellos No seas ingenuo, Achala El hecho de que no tengamos nada No significa que ya no podamos torturarlos Mamá, por favor, dime algo ¿Cómo pudiste mentirme todo este tiempo? Sabías que yo estaría devastada Y aún así hiciste esto Es la primera vez en nuestras vidas Que me engañas de esta manera Estas personas nos trajeron a su casa Te dieron una beca Y así pagas su confianza Si los señores se enteran ¿Cómo voy a poder mirarlos a la cara? ¿Acaso ya lo sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!